Bajo el manto de María. 8 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh dulce Virgen María, Madre de Jesús y amada Madre mía, un nuevo día comienza. Me postro ante tu divina presencia para poder brindarte todos los deseos y agradecimientos que mi corazón guarda para ti. Porque eres mi consuelo, mi esperanza y mi alivio. Gracias mi buena Madre, porque siempre estás atenta a mis necesidades del alma y del cuerpo. Tan agradecido me siento, Madre Santísima, de saber que tu presencia estará en cada paso que dé en este día. Sé que me traerás mejores oportunidades, me ayudarás a enmendar mis errores, a que mis acciones estén siempre pensadas para agradar a nuestro Padre Celestial. Oh puerta del cielo y abogada de los pecadores, quiero darte las gracias por escuchar mis plegarias e interceder siempre ante tu amadísimo Hijo Jesucristo. Te agradezco por darme la tranquilidad de saber que cuidas de cada uno de los miembros de mi familia, que guardas mi hogar de los males, de los peligros del mundo y las acechanzas del maligno. Santísima Virgen María, que esta mañana tu santa bendición me acompañe, para que pueda yo ser capaz de elegir siempre lo correcto. Ayúdame a hacer siempre el bien a mi prójimo, dame tus virtudes para ser más humilde, para aceptar siempre la voluntad de Dios en mi vida y obedecer cumplidamente sus mandamientos. Te pido, Madre Santa, que me ayudes a que mi trabajo dé fruto y traiga prosperidad a mi hogar, que mi salud no se deteriore. Ayúdame a que mis hijos estén guardados y protegidos de todo mal, que mi familia esté sana y libre también de todo peligro. Madre celestial, deseo pedirte con mucho fervor que este día puedas cubrirnos con tu bendito manto de protección. No permitas que nos hagan daño, aléjanos del peligro a mi familia, a mis amigos y a mí. No apartes tu santa mirada de todos los enfermos, tráeles en este día su recuperación. Sánalos, Madre milagrosa, en el nombre de Jesús. Con todo mi amor te suplico, amada Virgen María, que nos mantengas tomados de tu mano durante todo este día, para que nuestros corazones sean bondadosos como el tuyo, para que nuestra mirada sea transparente y no nos llenemos de odio hacia nuestros hermanos. Que en este día reine en mí la paciencia y el amor a los demás. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.